...hay que subir 360 escalones para alcanzar... ...el Alcazarejo del Castillo... ...la parte más visible de esta vieja fortaleza... ...situada a 950 metros de altitud... ...en la ladera oriental de la Serrazuela... ...el Castillo de Albanchez se levanta sobre una peña... ...en la vertical del pueblo... ...otro de sus edificios históricos... ...es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción... ...construida en el siglo XVI... ...de estilo renacentista destaca por su sencillez... ...y por su armonía... ...en ella se custodia la imagen del patrón de la localidad... ...San Francisco de Paula... ...a quien se dedica... ...una de las tradiciones más ancestrales del pueblo. Se procesiona lo que es antorcha... ...en una noche, en la noche del día 3... ...toda la noche del día 3... ...se realiza esa procesión... ...y existe ese encanto... ...entre lo que es el fuego... ...y el aspecto religioso, cultural de esta población... ...quizá el origen de la procesión de los hachones... ...es mezclar los paganos... ...el fuego pagano... ...con los actos religiosos... ...y por eso se hace esa noche... ...con antorcha y con iluminarias... ...o lumbres como se conocen pluralmente". Testigo de la historia de la Banchet de Mágina... ...es el Torcal... ...una impresionante formación geológica... ...con un abrupto relieve de cortados... ...y afloramientos rocosos. La piedra caliza que se obtenía... ...en el Torcal... ...posibilitaba a los canteros... ...hacer las grandes construcciones... ...que se hicieron en esta zona... ...en la comarca de Sierra Mágina... ...a la cara norte del Parque Natural... ...la iglesia de Nuestra Señora de Asunción... ...se utilizó y se trabajó... ...por parte de los canteros de la localidad... ...esa piedra... ...y también pues otras construcciones... ...que se hicieron aquí... ...parte de la muralla antigua... ...que había en este pueblo... ...se hicieron extrayendo piedra de esta zona". En el Torcal, además de la piedra... ...permanecen aún los fósiles de algas... ...procedentes de los fondos marinos... ...en los que se encontraba esta zona... ...hace 16 millones de años. Música Gracias.